Voluntario que en la estepa, sangre y vela verterás, que no vengan sea tu muerte, blanco sudario tendrás. Falajista en el congaje, agrecienta tu ideal, la bandera roja y negra y la guarda nacional. Voluntario, falajista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio a España engrandecerás. En tu puesto de servicio a España engrandecerás. Nada nos importa el frío, teniendo la sangre ardiente, si se no llegara el fusil, el machete suficiente, no hacen falta las trincheras. Al que lucha en la batalla, con el pecho al descubierto, y gritando arriba a España, voluntario, falajista, en la empresa de destino universal, en tu puesto de servicio a España engrandecerás. En tu puesto de servicio a España engrandecerás. Cuando entramos en combate, lo hacemos con cero y brío, forzando a golpes de sangre nuestra fama de bravío, para que el mundo se entere de que el infante español sabe morir en la nieve, lo mismo que cara al sol. A la muerte, a la muerte, con la división azul de Lanzaras, portandoso, de tu pecho, las cinco flechas serán. Portandoso, de tu pecho, las cinco flechas serán.